Bueno amigos de YouTube, otro video de este video, vamos a preparar un almuerzo delicioso, pero un mes primero, es solo para niños, voy a hacer continuidad porque soy yo primero, jaja, casi, entonces primero, ay me tiene la cámara, miren, me tiene la cámara para y me tiene la cámara, miren, jaja, así que si, entonces miren, amigos hay, está subiendo. No, 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 no. Bueno, amigo de Chotubi, ay, déjame al hijo, casi me muestro, vamos a mirar la cuchara, ay, tu estúpido soy amigo de Chotubi, no vuelvo a mirar los cuerpos, mira mi papá, mira manchos, mira el ancho, no vuelvo a mirar la cara, no se meta. Entonces, con la mano derecha, que se siente, lo batimos, coño, que es delicioso, hasta que yo tomalo. Un año después, entonces mi mamá va a echar aceite. Coño, yo quería hacerlo. ¿Cómo lo? Ah, ya sí. Coño, 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 coño. Coño, 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 coño. Coño, 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 coño. Coño, 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 co Unos minutos... Entonces vamos... Ese, vamos a mirar. ¡Ting! Ja ja.